Con una gran caravana de simpatizantes, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia del Ecuador con el movimiento Construye, lista 25, recorrió varios puntos de Santo Domingo. En su llegada al Cantón, dio a conocer su plan de trabajo, donde resaltó que combatirá la inseguridad, la corrupción, así como la eliminación de peajes en varias arterias principales del Ecuador, buscando beneficiar al gremio transportista. Una de las promesas que llamó la atención fue la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo. Mediante la álgarabía de los simpatizantes, Andrea González, candidata a la vicepresidencia y binomio de Villavicencio, enfatizó que buscarán reconstruir el país de la mano de los sectores vulnerables. La gran apuesta para la candidatura de Villavicencio serán los jóvenes. Una de estas voces, la de Ami Gende, candidata a la asamblea, quien destacó que se luchará por los derechos de las mujeres, el aumento de la tasa de empleo y el cuidado ambiental. La visita de Villavicencio a Santo Domingo finalizó con el grito de las masas pidiendo un cambio para el Ecuador en un terreno de hostilidad donde solo se ruega por la paz.